...a esta rendición de cuentas, porque es una rendición de cuentas, podemos decir, de ocho años, porque es la última del presidente Danilo Medina, y va a ser el bando donde va a abarcar todos los éxitos y todo el gran crecimiento y la estabilidad de nuestra República Dominicana en beneficio de todos los mexicanos, pero precisamente por primera vez en la historia de este país, a favor de la mayoría de los más... En materia de medio ambiente, ¿cuáles pudieran ser los logros que presenta el presidente Medina? Vamos a dejar que el presidente ponga su rendición de cuentas para que hable de medio ambiente. La República Dominicana, le doy un avance, adentro de los países que más ha crecido su masa boscosa, y donde se están tomando la medida más estricta para preservar los recursos naturales, y ahora venimos con una lucha grande con el problema de los residuos sólidos para no contaminar los océanos. Ministro, ¿me entiende usted que esto se ha opacado por las protestas que han estado ocurriendo en nuestro país? Si usted sale a la calle ahora mismo, hay mil veces más personas de esos jóvenes que fueron a protestar con razón, porque ellos lo que no están de acuerdo fue cómo se suspendieron las elecciones, cuando debieron dejarse continuar las que eran manuales y solamente las que eran electrónicas, detenerlas. Ellos fueron a protestar por eso, y yo creo que las razones tienen esos jóvenes, que eran muy pocos, debieron ir más jóvenes, pero esos son los dominicanos. Pues dése cuenta que hicieron esa protesta y no había un solo conflicto, los negocios estaban llenos, la tienda estaban llena, los supermercados, los ciudadanos andaban circulando por las calles. La República Dominicana es un país que ha aprendido realmente, y más con un presidente como Danilo Medina, que el que le hace daño a esta gestión es porque en el mismo... ¿El caso Código Banamá, cómo va? Muy bien, ya tenemos tres reuniones, escuchamos la Academia de Ciencias antes de ayer, y vamos a escuchar ahora a los ministros, y todo más muy bien. Quiero que sepan una cosa y díganse, un día ya lo quisiera presentar, que lo va a presentar la prensa. Es el proyecto ecológico mejor hecho en la historia de la República Dominicana, no es un hotel, y eso es bueno, se me han dicho un hotel de 300... Sin embargo, está en un parque nacional. No, es un área protegida de recreo, lo dicen las leyes, no lo decimos nosotros, pero son villas 76, ecológicas de madera, de un solo nivel, y de cana, y montadas en pilotillos, que la especie, la fauna que se está ahí, van a poder circular, y si hay una flor de vallaea, se va a proteger también. En República Dominicana no hay un proyecto como este, turístico, ecoturístico como este. ¿Se ha dicho cómo es irregularidad en la aprobación? No, señor, quiero, yo a ustedes, ustedes me merecen mucho respeto. Cuando termine la comisión, porque hay una comisión que la hizo un presidente y es Gustavo que la dirige, cuando termine yo me quiero reunir con la prensa para presentar, para que ustedes vean, para que sean ustedes, y si quieren vamos allá, y damos la vuelta por allá. Pero gracias a ustedes. Bueno, estamos de vuelta con...